Hola a todos y a todas, hoy veremos el significado y respeto a la igualdad de género y para aplicar lo aprendido realizaremos una entretenida actividad. ¡Comencemos! La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas, sin distinción de género. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean iguales, sino que los derechos y responsabilidades, condiciones, oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de su sexo biológico. Esto incluye a las personas que tengan algún tipo también de discapacidad, ya sea física o mental. Recuerda que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. El objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamientos, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. Los estereotipos son imágenes simplificadas que generalizan y exageran aspectos de un determinado grupo social y que son compartidas por un conjunto de personas. Esto impide ver la realidad como es y van habitualmente asociadas a prejuicios peyorativos. Por ejemplo, cuando decimos los hombres son fuertes y no lloran o las mujeres son sensibles y usan la intuición. Estamos transmitiendo estereotipos. No es que los hombres efectivamente no lloren o que las mujeres sean más intuitivas por naturaleza. Estos estereotipos insertos en nuestra cultura contribuyen a una manera de pensar que discrimina en especial a las mujeres, en una variedad de ámbitos, desde lo social y lo cultural. Todos los seres humanos somos únicos, razonables, con características y modos de ser propios. Las circunstancias o condiciones como el origen étnico, el color de la piel, la cultura, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otras, no deben ser motivo para faltar el respeto a nuestros semejantes e incurrir en actos discriminatorios. LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En sentido estricto, agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de géneros relativas a esas cuatro palabras, así como las comunidades formadas por ellas. Inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o gay, pero algunas organizaciones la cuestionaron como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla LGB. Posteriormente, las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a la sigla LGB. T. El orden de las palabras dentro de la sigla puede variar según el uso de cada comunidad o de cada país. Pues bien, ahora apliquemos lo aprendido. A continuación te explicaré cómo crear una máscara con algún diseño de algún género, la que podrás pintar con la técnica que tú prefieras, pero no olvides, siempre respetando el tema de la igualdad de género. Ok, entonces, vamos. ¡Comencemos! Lista de materiales Una hoja de cartulina Témpera y pinceles Tijera y pegamento Y un cordón Manos a la obra Dibuja un rectángulo de 20 x 24 cm Dentro de este, dibuja el contorno de tu máscara Mide verticalmente 12 cm desde el centro hacia arriba Y desde ahí, haz un semicírculo Puedes ayudarte con un plato Esto es para la parte superior de la cabeza Ahora, haz el diseño de tu máscara En la parte superior, debes hacer 3 triángulos Cada triángulo debe tener 2 lados de 3 cm cada uno No olvides recortar el contorno de tu máscara Luego de esto, es el momento de pintar tu máscara Una vez que ya la hayas pintado Recorta un lado de los triángulos Y dobla en la sección segmentada Pon pegamento en las aletas que doblaste Y luego pega estas aletas a tu máscara Para que se pueda redondear la parte superior Con una perforadora, puedes hacer los hoyos a cada lado Para poner el cordón Previamente, debes haber medido tu cabeza Si deseas, puedes recortar la parte de los ojos Con un cuchillo cartonero Pon este cordón Y con esto, finalizamos nuestra máscara Lista tu máscara Ya está terminada Gracias por participar Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!